Imaginariamente, claro que sí, a una de las ciudades más lindas, sin duda, que tiene la República Argentina, porque allí nuestros compañeros también, por supuesto en el marco del reclamo universitario, vienen llevando adelante medidas que hacen que sea visible la universidad pública. Porque claro, uno dice, más visible sí, porque es lo que se busca y es lo que pretendemos también durante todo este tiempo en un gobierno donde vuelve a atacar las universidades nacionales. Bueno, el presidente ha sido muy crítico nuevamente durante el fin de semana. Y estamos en contacto con Daniel Díaz, nuestro compañero allí de la radio de la Universidad Nacional de Salta, para que nos cuente cómo se vienen desarrollando también las tareas de protesta y de visibilización en los últimos días. Daniel, ¿cómo estás? Buen día. Sol y Rafa, te saludamos desde Multimedia Unlar. ¿Está Daniel? Daniel, ¿cómo estás? Bueno, ahí vamos a restablecer el contacto con el compañero de la provincia de Salta, de la radio de la Universidad Nacional de Salta, la UNSA, que también, obviamente, como muchas universidades en Argentina, están dando cuenta del enorme repudio a las políticas que está implementando el gobierno nacional. Bueno, ellos que vienen también, obviamente, con algunas protestas, con algunas movidas estudiantiles que son significativas. ¿Daniel, nos escuchás ahí ahora? Ahora sí, ¿cómo les va, compañeros? Muy buenos días, muy bien. ¿Qué tal, Daniel? Un gusto. Hola, ¿qué tal? Buenos días, gracias por este contacto. Bueno, decíamos, ¿no? Reclamos en todas las universidades del país, hacíamos un recorrido nosotros por algunas de la región, y recién hablábamos con nuestra compañera Andrea Velasco allí de Jujuy. Contanos, Dani, ¿cómo es la situación en Salta en este momento? Bueno, la situación está bastante complicada, teniendo en cuenta incluso las últimas declaraciones por parte del gobierno nacional. El día jueves, en horas de la mañana, se realizó una toma pacífica del edificio de rectorado, para que la gente lo pueda dimensionar. Nosotros tenemos un campus universitario que está ubicado en la zona norte de la ciudad capital de Salta, y acá, el edificio central, es el rectorado. Entonces, un grupo de estudiantes de la Facultad de Humanidades, fueron alrededor de 30, 40 estudiantes, se decidieron tomar las oficinas del rectorado en señal de protesta, tras conocer el apoyo de los diputados nacionales al veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario. Esto motivó la inmediata reacción por parte de las autoridades, quienes convocaron a una reunión de urgencia del Consejo Superior de la Universidad, que se hizo en una de las aulas más grandes que tiene la universidad, con la participación de todos los consejeros, y en esa reunión se decidió declarar personas no gratas a los diputados provinciales por Salta, que cambiaron su voto y no apoyaron, digamos, el proyecto que ya tenía aprobación de ambas cámaras de financiamiento universitario. A partir de ahí se generó toda una situación compleja en cuanto a que los estudiantes empezaron a sumarse a la toma por decisión mayoritaria y por cuestiones de seguridad. Se interrumpió la toma durante el fin de semana, y hoy desde muy tempranas horas ya se ha reanudado la toma del edificio central. Bien, o sea que en este momento ya está tomado, digamos, el edificio. Sí, el edificio central de rectorado. Bien, bien, bien. Y tienen un cronograma de actividades, se sabe, por ejemplo, bueno, recién hablábamos con Andrea y decía, va a ser pacífica, las clases se siguen dando, los exámenes se siguen tomando, la idea es que, bueno, se visibilice un poco todo lo que ocurre con las universidades nacionales, pero que no termine afectando directamente el desempeño, ¿no?, de cada uno de los actores, ¿no?, que forman parte de la comunidad. Si hay exámenes que se toman los exámenes, si hay clases que se den las clases, pero obviamente también con el reclamo de por medio. ¿En Salta va a pasar lo mismo o cambia la metodología de trabajo, Daniel? No, va a ser igual, va a ser igual, se va a respetar la libertad que tenga cada docente y los estudiantes también de continuar de manera normal con las actividades, pero mientras se marca esta situación de toma, que, bueno, Salta se suma a muchas provincias que tienen algunas oficinas o parte de las universidades tomadas. Tal cual. Daniel, solamente la manifestación es por parte de estudiantes, ¿hay también acompañamiento de docentes, no docentes y los propios graduados? Sí, sí, también hay acompañamiento en las gremiales, en Salta se llama APUNSA, la que nuclea a los no docentes, ADIUNSA, la que nuclea a los docentes, ellos están acompañando la medida y produciendo todo lo necesario para que los alumnos o los estudiantes que están realizando la toma puedan tener los elementos que requieran para continuar con esta medida. Ahora, ¿qué pasó con los diputados nacionales por Salta? Porque, como bien decías, habían votado en principio a favor y se suponía que también iban a estar acompañando el sostenimiento de esta ley y que finalmente cambiaron el voto, ¿o qué pasó? ¿Se ausentaron? ¿Cuál fue el comportamiento de esos diputados de Salta? Sí, nosotros tenemos siete legisladores nacionales por Salta, los que son de línea opositora al gobierno nacional votaron a favor del proyecto de financiamiento, pero el gobernador de Salta está calificado como un gobernador dialoguista, con lo cual una de las legisladoras por Salta, que era gravitante para dar cupo, se ausentó y esto hizo que se cambie el mapa. Los otros tres legisladores por Salta han mantenido siempre su voto en contra del financiamiento porque responden a la libertad de avanza, la línea de gobierno, la línea política del gobierno nacional. Bien, ahí está. Por eso fueron declaradas personas no gratas. Por el Consejo Superior. Exactamente. Los tres legisladores de la libertad de avanza y la diputada nacional, Yolanda Vega, que pertenece al oficialismo en Salta, pero que no convalido con su presencia o no apoyó para que se dé el corum necesario. ¿Y el gobernador se expresó con respecto a esto, Daniel, o no hubo pronunciamiento por parte del gobierno provincial? No. No hubo pronunciamiento. Si bien es cierto, cuando se realizó la segunda marcha, la ministra de Educación salió en la legislatura porque se entregó un petitorio a diputados y senadores provinciales, la ministra acompañó la marcha, pero en ningún momento el gobernador de Salta se ha expresado sobre esta situación. Bien, bien, bien. Bueno, lo que venimos nosotros también tratando de hacer entender a la comunidad que no es universitaria es lo que significa la universidad pública y lo que significa también en el territorio. Provincias nuestras, las del norte específicamente, que tienen esa movilidad. Muchos de ustedes vienen a nosotros y muchos de nosotros se van hacia las provincias de ustedes, porque, bueno, hay carreras que así demandan la presencia de estudiantes de diversas provincias. Hoy se piensa en una Salta sin la educación pública, sin esta posibilidad de muchos de llegar al nivel superior. Digo, pensando en todo lo que dice el gobierno nacional, ¿no?, con respecto al tema de las universidades. No sé cómo les afectaría a ustedes en el territorio, Daniel. Tremendamente. Nosotros somos una de las universidades, nosotros tenemos dos universidades, una la privada, que es la Universidad Católica, y la Universidad Pública, que sin duda dan respuesta para esa clase media, clase media baja, que aspira a la tan ansiada movilidad social ascendente. Y nosotros somos generadores de profesionales que son muy útiles para la región, especialmente por las demandas, estoy hablando de la actividad minera, de la actividad productiva. Y no se concibe de esto. Creo que en esto también tenemos que ser cautos y llamar a la reflexión a la ciudadanía de saber que no van a desaparecer las universidades, que fueron creadas por ley, que se va a requerir una ley para que esto suceda, o incluso ni siquiera pensar en un traspaso a las provincias como se está pensando con los hospitales. Entonces, creemos que lejos de pensar en esta situación, llevamos tranquilidad a la ciudadanía sabiendo que hay que sostener la universidad pública y la educación pública en general. Bien. Ahora también, Daniel, por supuesto, siguiendo, ¿no?, este de Yotero, ¿qué irá a pasar en las próximas horas? Seguramente vamos a mantener nuevos contactos para ir ilustrándonos entre nosotros, entre esta gran red de radios universitarias que somos, y sobre todo nosotros desde el NOA, que hemos fortalecido muchísimo a través del radar de noticias y un contacto casi permanente, vamos a estar seguramente requiriendo una nueva participación tuya o de algún colega de Salta para saber cómo sigue toda esta historia, porque da la sensación que ha comenzado un camino prácticamente de ida, de reclamo, ¿no? Una semana que sin duda va a traer muchas novedades. Exactamente. Estoy a disposición para lo que ustedes necesiten. También los comprometo a que ustedes también nos puedan aportar información de su provincia, porque creemos que es la única manera de estando unidos, estando informados, de poder llevar adelante la bandera de la universidad pública. Tal cual. Tal cual. Por aquí, por la universidad, hubo una manifestación horas posteriores a la sanción, digamos, del veto, y posteriormente, bueno, han ido manifestándose de forma parcial algunos sectores estudiantiles, pero todos cuentan, como siempre, con el acompañamiento y el respaldo de los cuatro estamentos, y aquí la universidad, bueno, tiene una particularidad que está viviendo un proceso electoral, ya se vienen los debates de los candidatos en estos días, con lo cual también, de alguna manera, se añade un punto a tener en cuenta, digo, para nosotros como comunidad universitaria en La Rioja, pero que sin duda también vamos a seguir de cerca y día a día y minuto a minuto informando todo lo que pase, si es que se genera algún tipo de movimiento, como alguna toma o alguna manifestación, digamos, general, seguramente también la vamos a estar notificando. Y esperando también el paro del próximo jueves, como impacta también, ¿no? En medio, justamente, de lo que decía Rafa, de este proceso eleccionario que está viviendo nuestra Casa de Altos Estudios. Daniel, querido, te mandamos un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo grande, colegas, estoy a su disposición. Que tengan buen día. Igual, hasta luego.